No me ignores, te lo digo en serio, con mucho cariño, porque hoy te diré algo muy valioso. Y si hasta el final escuchas mi mensaje, serás muy bendecido. He oído tu oración. Me has hablado de tu desesperación, que ya no puedes más y que has perdido la razón para vivir. Por eso, vengo urgentemente a traerte mi respuesta. Recibe la confe y que te sirva como prueba de que te amo. Te escucho, soy real, y estoy pendiente de tu necesidad. Estas palabras fortalecerán tu ánimo y tu ímpetu para persistir. Tu lucha tiene que seguir. Siéntete tan amado de tal manera que no te atemorices por ningún obstáculo. Ningún problema de salud, ni situaciones financieras, ni la pérdida de cosas materiales o empleos. Voy a quitar tu cansancio para que no te detengas en tu camino, ahora que estás a punto de lograrlo. Para que no desprecies tu destino y pienses en abandonarlo. Yo soy el único que puede, quiere y sabe cómo protegerte. Sé lo que necesitas y te lo mandaré cuando sea el momento ideal. Aquí en mi trono recibo las oraciones y las peticiones de todos los que interceden por ti. Aférrate fuertemente a la mano inquebrantable de Dios, porque siempre estoy a tu lado. Ten fe y confía que en tan sólo unos meses estarás en un lugar mejor, espiritual, física, mental y financieramente. Esta es la promesa que puedes reclamar para tu vida. Permite que estas palabras llenen tu corazón de esperanza y renovación. Recuerda que yo tengo un plan perfecto para ti, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Confía en mí y permite que yo guíe tu camino, no importa cuán difícil sea el momento presente. Cree que la transformación está en camino. Esta situación desafiante que estás experimentando será sólo una parte de tu historia, un capítulo que te hará más resiliente y capaz de enfrentar cualquier desafío que surja en tu camino. Mantén la fe, levanta la cabeza y sigue adelante. Estoy contigo en cada paso del camino, iluminando la oscuridad y guiándote hacia un futuro mejor. Confía en que estoy trabajando en segundo plano, preparando bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Cree en el poder de la transformación divina y en la promesa de un futuro más brillante. Estoy trabajando en las sombras por ti, abriendo un camino y creando un curso que te pondrá en posición para mi grandeza. Sé que puedes sentirte abrumado por las cuentas, pero estoy preparando un alivio financiero para ti. Estoy enviando inversores que financiarán tus ideas, sueños y visiones. Todo lo que necesitas es fe. No temas porque estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Lucharé por ti, sólo necesitas estar en paz, amado Dios. Muchas personas te estiman y lean en oración por tu vida y tu familia. Si alguien te está menospreciando y ya no quiere caminar contigo, déjalo ir. No le ruegues a nadie, no te menosprecies a ti mismo tanto. Que tengas que rogar por amor a quienes te miran hacia abajo con arrogancia, creyéndose los dueños de tu alma. Tú me perteneces, y no quiero que te humilles así. Que te arrastren desde rodillas hasta el basurero y llores por migajas de amor que le sobran a quienes te tienen desprecio. Tu alma es mía, y si crees en mi palabra, voy a alejar de ti a los que te arrastran hacia la miseria y no te aman. Te voy a levantar de tal manera que cuando ellos te vean, van a llorar de dolor y arrepentimiento cuando se den cuenta del gran valor que tienes para mí, de la gran felicidad que estarás viviendo. Temblarán porque sabrán que a mi lado, vida eterna tendrás, pero a ellos les espera el castigo eterno. Te bendigo por haberme escuchado. No olvides mis palabras, mantén tu frente en alto, tu valor es inmenso. Por tu vida yo mismo pagué muy alto precio. Dime que no abandonarás tu fe, habla, escribe, dime que me amas. No limites mi poder, puedo hacer milagros más grandes de lo que puedes creer. No sometas tu fe a lo que otros piensen. No creas equivocadamente que sólo en el pasado pude hacer maravillas y derrotar ejércitos. Yo no haré ningún milagro en aquellos que usan mi palabra para presumir y sentirse mejores que los demás. Algunos inventan prodigios y gritan a los cuatro vientos su falsa autoridad. Mi santo espíritu jamás estará con soberbios. Yo puedo hacer cosas asombrosas y sobrenaturales en el corazón sincero, humilde que sabe esperar y que al recibir mi bendición, sabe cómo atesorarla. Quiero que tú seas de los pocos que se atreven a tocar a mi puerta con fe. Hay muchos que tocan y tocan, pero piensan que nadie los está oyendo. Otros tocan y se alejan justo cuando les estoy abriendo, y muchos simplemente ya no quieren tocar. El enemigo los ha engañado, y han aceptado la mentira de que no los amo y que en sus vidas ningún milagro sucederá. Si vienes a tocar mi puerta, primero ensancha tus habitaciones y tus bodegas. Avísale a la gente de confianza que tu bendición pronto llega. Haz los preparativos, alístate para recibir, pero no te metas en deudas imposibles, porque eso te volverá a hundir. Mis bendiciones te llegarán completas, sin necesidades de pagos fáciles, abonos, intereses y más deudas. Para ti tengo un regalo muy especial, único y diferente. No me vengas a pedir algo igual a los que otros reciben, a ti te puedo dar más. Tu fe y tu convicción es lo que te puedo imitar. Puedo sanarte completamente, puedo traer armonía a tu hogar para siempre, puedo restablecer las amistades y relaciones rotas si tú quieres. Puedo y quiero quitar de tu cuerpo todo hábito y vicio mortal. Fuiste creado y escogido para que vivas en libertad, no para vivir dependiente de cosas, de sustancias o de otra gente. El único que tiene el derecho a dirigir tu vida, soy yo. Mi misión no es corta ni terrenal, deseo que estés a mi lado por la eternidad. Si te bendigo con salud, inteligencia, prudencia, sabiduría y cosas materiales, es porque a otros vas a bendecir y mucho fruto me darás. Eres limpio, perdonado, fortalecido y levantado. Espero que me hayas creído, que estés listo para ver, para recibir gigantescos y hermosos milagros. Quiero verlo, atrévete. Dime que me crees, amén.